Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Gracias por estar aquí. Yo soy Jordi Madrid, que junto con Cristina Moriegas vamos a presentar a los directores. No sé si son todos los que van a estar, pero por lo menos todos ellos van a presentar películas estos días aquí. Lo que vamos a hacer en esta hora más o menos que tenemos es hacer primero una presentación muy breve de cada uno de ellos y después les haremos dos preguntas que van a ser comunes para todos, tratando de buscar dos comunes entre ellas para que todos puedan contestar y tal vez tener un poco de diálogo. Si tenemos tiempo, la pediríamos después de hacer más preguntas de la gente. Entonces lo vamos a hacer por luego de la música. De modo que voy a empezar yo con Mercedes Álvarez, que llegará más tarde. Entonces voy a hacer una presentación de ella. Bueno, Mercedes Álvarez es soliana. De hecho ella es natural de un pueblo, del pueblo de el señor. Este es un dato que para los que hayáis visto su película del Cielo Gira, es un dato importante. Para los que no lo hayáis visto, lo entenderéis esta noche que presentamos la película. Ella empezó, por lo menos uno de sus primeros trabajos fue un cortometraje, El viento africano, del 97. Un cortometraje que básicamente presentaba una conversación de gente en una peluquería en pleno mes de agosto, hablando sobre la ola de calor. Yo pensaba que es perfectamente atentable a esta semana. Aquí no. Que tal vez lo podríamos presentar en vez de lo demás del Cielo Gira. Bueno, Mercedes ha trabajado con José Luis Guerín. De hecho ella fue la montadora en construcción, que seguro que todos habéis visto. Y si cuando veáis o es que no habéis visto el Cielo Gira, os daréis cuenta que entre la obra de ella y la de José Luis veía una gran conversación, no solo en cuanto al montaje, sino en muchos otros aspectos de concepción y de documental. Sobre el Cielo Gira, realmente me la he citas y nada, porque dentro de dos horas presentaremos la película y Cristina va a ser la encargada de presentarla y después moderar el debate. Solamente decir que es un documental centrado en el tema del del éxodo o de la moral, por así decirlo. Un documental que combina por una parte un aspecto de, como su nombre indica, de documento, de un momento histórico y que al mismo tiempo tiene un gran valor, un interés, por lo menos a mí mismo me parece, desde el punto de vista cinematográfico, una dimensión poética tremenda. Veréis que el tratamiento del montaje recuerda inevitablemente a la construcción, con un ritmo en el que la película tiene una respiración propia que es inherente al tema que trata. Pero en fin, no quiero entender más con esta película. Sí quiero decir que es un documental que desde el momento en que apareció, tenía más de 10 años, ha recibido excelentes entusiastas, una entusiasta profesión política, ha recibido innumerables premios nacionales e internacionales, y es un documental excelente. Su trabajo más reciente es Centrado de Futuros, un documental centrado en el tema de la especulación inmobiliaria, pero que al mismo tiempo va más allá. Es decir, es un tema muy actual, muy contemporáneo, un tema con unas propulsiones sociales y económicas que todos conocemos, muy actuales, como digo, que al mismo tiempo con la ideología tiene otra dimensión que va más allá. Una dimensión poética, un tratamiento del tema, una dimensión filosófica, una dimensión, podríamos decir, donde se ve un amor por el cine, por el trabajo cinematográfico en sí. Sus dos documentales podríamos, en cierto modo, clasificarlos dentro de los documentales creativos. Yo uso este término porque es el término bajo el cual Mercedes ha realizado sus dos documentales dentro del marco del máster en documental creativo de la Universidad Pompeu Fabra, en la que ya ejerce la docencia y que ha apoyado, que ha ayudado a la producción de estos dos documentales. Quizá esta noche haya la oportunidad de hablar un poco con ella sobre lo que significa un documental creativo, como ella lo ve. Creo que estos dos documentales se ven un enfoque por una parte muy local. En ideología, como veréis, está centrado en un pueblo, un pueblo muy pequeño, pero que al mismo tiempo se abren a reflexiones globales y, yo diría, más globales, cósmicas incluso, tal vez ya lo veremos. Eso es lo que quisiera decir sobre Mercedes-Benz, tal vez no hay más. ¿Para lo veas? Pasamos tu orden de anécdicos, si estás aquí. ¿Para lo veas? Sí, bien. Sí, bien. Es un antropoc massifero que sería… Soy todavía… Todavía no, Ramón. Todavía si no me hagas ordenada en una ley o… ...la escritura bíblica. El programa Luis Vande. Encontramos en Ramón Luis Vande a un polipacético cineasta, escritor y experto en el mundo de la música, así como a un asturiano capaz de dar el protagonismo cultural y lingüístico a su lengua asturiana, central en su obra fílmica y literaria. Autor de varios libros y de varias novelas, entre los que destaca desde la consecuencia, de la vida de los cielos, de habitaciones vacías, a través de toda su obra, tanto literaria como fílmica, Vande ha mostrado un interés intenso por la memoria, por la permanencia de lo partido, siempre bajo una política de la experiencia presente. Así como demuestra el film que veremos en estos días, aquí y en otro tema, donde el director recupera los espacios del horror, aquellos que fueron testigos de la violencia sexista, en donde se mueven y supumen una cuadrilla de marques. Vande confronta a sus espectadores con la incomodidad de silencio, de la necesidad de narrativizar y de darles el contenido a una memoria de imágenes y sonidos, a través de la cual recupera, él y los espectadores, recuperamos, para la historia, lo que la historia dejó violentamente fuera. Creo que la historia es Cecilia. Cecilia Barriga. Cecilia Barriga, cineasta chileno-española, estudió Ciencias de la Imagen en la Universidad Comunitense y en 1983 comenzó a filmar. Sus principales filmes, Encuentro entre dos Reines, 1991, Atrapados en el Paraíso, Tansá, las 2 de 2001, Milocas de Terroristas, El Camino en Moisés, las 2 de 2005, Am, Am, Sus, de 2008, Tres Instantes, Un Grito, 2013. Participante activa en el 15M y en los Movimientos Sociales de 2011, Cecilia usa su Cámara para testimoniar y darle carácter histórico a los acontecimientos de carácter revolucionario que protagonizan nuestro presente. Su Cámara es hábil en visibilizar cuerpos, actos, espacios de lo común y comunitarios que revelan el impulso político y rebelde de nuestra conquistad contemporánea. Barriga nos da la imagen de un presente movilizado, solidario, político y radical, lo opuesto al que ofrecen las Cámaras Oficialistas, que hace posible creer en el surgimiento de nuevos horizontes políticos y sociales que rompen radicalmente con la política del consenso y la democracia no participativa que hoy se ha impuesto como ejemónica. Y todo ello podemos conversar muy rápido y después de visualizar su fantástico Tres Instantes, Un Grito, documental que se producirá durante la joculada. Oscar Clemente es un documentalista sevillano, no sé si por ese orden necesariamente. Y la película de él que vamos a ver es un cortometraje documental, me parece más bien medio-metraje, pero ha recibido premios como un cortometraje documental. Bendito simulacro, por una parte, se concentra en el trabajo artesano del parco, pero al mismo tiempo se abre a la historia del cine y en consecuencia a lo que es la representación, por tanto el simulacro, la creación de imágenes que simulan ser, que simulan estar vivas, sin estarlo, y en relación con eso la fe o la falta de fe, tal vez, que se hace detrás de nuestra necesidad de adorar esas imágenes. Entonces, es un documental que por una parte tiene un carácter muy local, muy específico, pero que al mismo tiempo se abre a reflexiones mucho más amplias y en más, como algo similar a lo que estaba diciendo antes en el caso de Mercedes Abra, sino también con un gran sentido poético y con un gran amor por la imagen, no solo por el trabajo de este imaginero, sino algo que se observa en el tratamiento de la imagen del propio documental. Un trabajo más reciente de Ostra es sobre ruedas, el sueño del automóvil, es un documental fascinante de animación muy original y muy poderoso, que podríamos decir que trata o se concentra en la evolución del automóvil, pero al mismo tiempo, claro, va más allá y estudia el impacto del automóvil sobre el espacio, sobre los usos del espacio y sobre el impacto social que esos usos del espacio han tenido y pueden tener para el futuro, aparte, naturalmente, del impacto medioambiental del automóvil. Entonces, es una reflexión sobre el uso del espacio, sobre la convivencia y sobre la energía, el uso de la energía. En este sentido, yo estaba pensando que puede ser interesante, y quizá no hay ocasiones de hacerlo en algunos de estos días, comparar mercados futuros de Mercedes Ángeles con el suelo del automóvil, porque son dos documentales que tratan, por una parte, de cómo las prácticas del pasado y las tecnologías del pasado impactan el presente y pueden determinar o amenazar con determinar el futuro. Y, en cierto modo, estos dos tienen ese elemento en común. Otra cosa que quisiera decir, ya para acabar con... No, 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 no. Es que él, y esto se ve en sus dos documentales, reivindica un tipo de cine que no dependa de susvenciones, que no dependa de de grandes presupuestos. De hecho, creo que, digamos, deliberadamente, ha renunciado a tener... En cierto modo, él matizará un poco más, pero digamos que reivindica en cierto modo la agencia del director como alguien que puede hacer cine independientemente y esa independencia implica también en el aspecto económico, en el aspecto financiero, una forma de reivindicar. Primero, que el cineasta puede ser mente independiente y seguro que es posible hacer cine, o perdón, hay gente ahí que está mirando también, es posible hacer cine como un poco de bien, una especie de reivindicación del cine pobre, pero de otra manera, porque realmente eso es simple para los que hayas visto en ese documental. Bueno, no, digo por usar ese término que conocemos en relación con el cine latinoamericano, pero la riqueza de las imágenes de sus documentales, desde luego, niegan esta idea de cine, o en el sentido de la figura, o en el sentido de la expresión. Bueno, esto en cuanto a vosotros. Luis, ¿no te está a vosotros? Sí. ¿Presente? Luis, miembro desconocido y fascinante con el grupo Los Hijos, tiene en su haber como director de esquinas. Corzo, va a ser cartera del súper, siempre al tiempo, del 2007, los materiales, documental producido en el 2010, y su último documental que veremos esta semana, el futuro, del 2013, sobre la juventud y la transición. Como productor, además, cuenta con sueños que sueñan los androides, especialmente. También es escritor de ciencia ficción, labor, que dado su interés por la temporalidad no extraña en absoluto. Quizás hemos probado a ver después de esto, que también a mí me interesa mucho su interés por la ciencia ficción. Lo que parece claro, cuando nos confrontamos con la obra de López Cabasco y del colectivo Los Hijos, es su fuerte impulso a reflexionar, a través de la imagen, sobre la historia reciente, también, y sobre el hecho de su memoria, o falta de ella, en nuestro presente. Y un importante gesto, cuya intención última es recuperar lo que yo llamaría la verdadera esencia de la transición, y más importante aún, un relato de la transición que ha sido el impuneado por el Stansman, aquel que la trabaja como una temporalidad histórica que va más allá de toda cronología moderna, es decir, basada en un relato de progreso y de superación, y que, por tanto, la sitúa como parte intrínseca de la experiencia del presente y del futuro, el director y el colectivo recuperan, más allá de la genialidad y los lugares comunes de la transición, en mi opinión, no necesitados, por otra parte de más recuperación, ya que es esto, ya que es esto lo que el relato histórico de la transición ha privilegiado fundamentalmente, recupera a él, como decía, un momento histórico todavía relevante, muy relevante para el presente, pero absolutamente olvidado, en términos reales, con la sociedad española. Un momento histórico que ha sido tratado, sin embargo, de forma seria, por investigadores que ejercen su trabajo, muchos de ellos, fuera de España, quizás empujados por ese futuro espectacular e celebratorio en el que se convertirá la España en el Ejército González. López Cabasco muestra esa transición para quien desee de Arma. Es una transición dura, es una transición duñolesca en muchos sentidos. Su texto, no sé si él estará de acuerdo, pero tiene resonancias muy interesantes con el ángeles de un cuadro, y habla, recupera esa transición de la que no se ha hablado, prácticamente, en este país. Sus tres largometrajes son, lo que se ve Lola, del año 2006, La mujer sin piano, del año 2009, y El muerto y ser feliz, del año 2013, que es la que presentaremos y comentaremos aquí mañana por la noche. También ha hecho, como he dicho, bastantes cortometrajes. Una de las cosas interesantes de que quizás le ha ocasión de comentar con él, tal vez, si no, mañana, es que lo que le indica el cortometraje como un género en igualdad de condiciones que el acometraje, como yo no sé, el entrevista que ha dicho esto. Muchas veces pensamos en el cortometraje como un género de aprendizaje o de necesidad, y, sin embargo, es uno de estos cineastas que retornan al cortometraje y lo tratan en igualdad de condiciones, y creo que también es algo importante para comentar. Personalmente, me interesa mucho el cortometraje como género. Al mismo tiempo, ha hecho los primeros documentales para televisión. Digo documentales porque él ha trabajado, no sé si sigue trabajando en la televisión, si de verdad que está haciendo cosas. No me dejan. No me gustas, no me gustas, pero ustedes. Bueno, pero de todas maneras, por lo que yo entiendo, en los reportajes televisivos que el abertado intenta o se los plantea como un planteamiento de documentalista con un afán o con un interés de permanencia. No, simplemente le cubrir un tema como puede ser, con sentido de inmediatez que se hace en la televisión. Solamente un dato, y es que, aunque parezca imposible creer, con esta película, José Sacristán, su protagonista, consiguió su, hasta ahora, único premio Goya como actor en toda su carrera. Me parece imposible creer, a mí, por lo menos, es así, ¿verdad? Me parece, me parece, nos aprende muchísimo. Realmente, cuando veáis la película, en los que no la hayáis visto, creo que es un premio que es bastante parecido. También quisiera mencionar que sus tres agrotrajes han sido realizados en colaboración con Lola May. Lola May ha sido la guionista de los tres agrotrajes. Entonces, estamos en un caso interesante de colaboración sostenida, de director con guionista, como hemos visto en otros bastantes trabajos en la historia del cine, ¿no? Y creo que ese puede ser el tema interesante también para comentar con él en algún momento. Claro, a mí me llama muchísimo la atención con todos estos cineastas y es lo que nos impulsan a nosotros, críticos, en nuestras investigaciones, a incluirlos a ellos en nuestras investigaciones y no a otros, y a otras que son quizás más conocidos porque llegan a las pantallas comerciales. Por ejemplo, un interés político, y esto es lo que yo considero que tienen en común y que me gustaría cargarán de ello, todos ellos tienen un interés político por la historia, tienen un interés político por la memoria histórica, todos ellos parecen tener un interés político por la experiencia del presente y del pasado. En definitiva, tienen un interés político y teórico, todos ellos, con una forma de concebir la historia, me parece, de concebir el relato histórico, desde parámetros otros a la concepción moderna de la historia y el relato del progreso. ¿Qué es para vosotros, cineastas y documentalistas, es decir, trabajadores de la realidad a partir de la imagen, el fin último del texto filímico, de vuestro que hacer creativo? Hablar de ello en los términos que queráis, en los términos de imagen, en los términos de... que también el mundo. Y yo sé para ella explica que política, pero que están en los términos de ellos, todo es política, y lo primero recuerdo, todo es política. Lo que pasa es que la cultura, vamos a hablar mucho aquí de que es cultura, ¿no? Lo que nos meten con cultura no es cultura. Hacemos un cine muy parecido, es con una actitud parecida, pero con presupuestos diferentes. Y ahora el capital se ha coberado de la cultura. Y lo que quiere es que solo veamos determinadas cosas que no son cultura. Realmente están más cerca de los medios de comunicación, de consumismo, pero no de la cultura. Cuando he llegado a Quillo, de esta manera, lo primero que he hecho es asomarme a la ventana para ver si sería el 6º de Cyanrex, que es donde viene por última vez, es lo que hago a las ciudades nuevas. Ya no existe, es decir, ha sido el último. No hay cine sensorial. Después pregunté por una librería de segunda mano, si alguno me lo indica, me han dicho que no hay librería. Primero he dicho de lanza, como me comprendían. No hay librerías de segunda mano. Entonces, es un indicio, ¿no? No he respondido lo que decías, pero... No he respondido, no he respondido lo que decías antes. Es decir, que por lo suerte de las imágenes que os tienes que trabajar, creo que pueden, aunque tenemos un periodo donde tienen un parafago a esto, yo creo que te pueden tener un turno de vida social y abrir o por lo menos participar de los coletivos sobre el pasado, sobre el presente, ¿no? Y en el próximo caso de la última película, que nos habla de aquí, de Quintu Diempu, que más que un libro sobre la memoria histórica, yo creo que, o menos que yo creo que el momento previo, que era hacer una película sobre cómo se firma la memoria histórica y ahí, cuando llegara la conclusión, que había que trastender el documento, la remuneración de un monumento cinematográfico a la memoria de unos nombres que a día de hoy no conocíamos, 80 guerrilleros republicanos asturianos, en los que en Asturias no se conoce su nombre, y la película se basa en un trato de los trato de cuadra, en un trato de los trato de espacios donde nos asesinaron, y son espacios que están abandonados, que hoy tampoco significan nada para la tierra. Entonces, en ese registro, con ese registro presente de los espacios y la recuperación de sus nombres, yo lo que creo, lo que la película intenta plantear, por fin, es una enmienda a la totalidad a la democracia española y a los consejos del 78. Es decir, que la pregunta, la pregunta, claro, no da respuestas, pero creo que dan tras la pregunta, ¿por qué lo conocemos estos espacios? ¿Por qué lo conocemos estos nombres? Entonces, ¿qué significaron los consejos del 78? ¿Qué traducionaron? Y no andaron directamente con la memoria de esta gente, y entonces lo que se convirtieron fue en cumplir las necesidades del franquismo y coger el trato de los tiempos y dar una capa de barril. Yo creo que igual que, de la misma manera, que hay una lectura completamente despolitizada en la zona civil, con lo que se consiguió que el franquismo nos vendía la ciudad, y siempre se habla de la democracia civil, se utiliza este lenguaje poshumanista de la secaridad, de la craclaticida, la guerra entre los hermanos y todas estas estupideses. Es un poco de la lectura colectiva, cuando lo fácil que es, volver a la realidad, hay un golpe fascista contra la realidad republicana, que se puede traducir en un golpe de la migaquía contra las presas populares, y más allá, el campo de prueba del fascismo europeo antes de la Segunda Guerra Mundial. Era poner el foco, no en todos los trabajos, pero en bastante de ello, poner el foco en la historia, poner el foco en sucesos, que a nosotros nos parecían interesantes, nos parecían sobre todo relevantes, en tanto revelaban muchas cosas sobre el presente, pero también que revelaban muchas cosas sobre cómo se construye la historia, cómo se construyen los relatos hegemónicos y oficiales. Entonces, tanto cuando hicimos los materiales, nos interesaba mucho lo que tenía la historia de contenedorriano y la historia sumergida. Y esa idea de desenterrar a aspecto de la historia con conocidos, pues, de alguna manera, ha sido una constante. Ella es la Fede Saldare, que es la Fede Mellera. Y luego, digamos que cada película a veces se construye de una manera muy distinta, es decir, a veces cada película reclama una estética concreta, es decir, tampoco ni hemos intentado o he intentado hacer un cine programático, por decirlo de algún modo, es decir, con un mensaje, una tesis como muy... O sea, que la película se construya en torno a una tesis muy concreta, sino que el propio proceso de realizar la película también sea un modo de conocimiento y de encontrar, si no, respuestas con determinadas intuiciones. De esa misma manera, la estética o la forma que ha ido acompañando cada proyecto también ha ido respondiendo a preguntas muy concretas en ocasiones de lo que de lo que puramente formal pero que iban acompañando el contenido del proyecto. En el caso del futuro forma parte, es una película que se desarrolla en una fiesta en 1982 con la victoria, aparentemente, en 1962 con la victoria de Felipe González de las elecciones generales muy cercana en el tiempo, pues con esa película yo lo que he intentado y me gustaría intentar en el futuro es, de alguna manera, enriquecer o matizar o problematizar el relato que nos hemos dado de nuestra democracia reciente. A mí me resultó muy llamativo cuando empecé a documentarme para realizar la película como en la década de los 80 que, de algún modo, a mí me interesa a los 82 como casi recta final de la transición pero también como inicio de una especie de nuevo paradigma de un nuevo ciclo de hostilidad o modernización, etc. Lo que me ha dado muchas veces es que la década de los 80 estaba prácticamente vacía de contenidos. Es decir, yo siempre digo que de los 80 se habla mucho pero se dice siempre lo mismo. Una especie de relato idealizado, mitoma, que tiene que ver con la movida madrileña, que tiene que ver con una especie de enriquecimiento de las clases medias, una especie de estilendor de la sociedad de consumo pero en los 80 me parecía que habían sucedido muchas otras cosas que nos podía considerar una década de conflicto y que ese conflicto había quedado fuera. Y siempre pongo el ejemplo de la Wikipedia. La Wikipedia como síntoma. No digo que me documenten con la Wikipedia pero siempre lo primero que hago es ir a ver y poner la Wikipedia en un caso concreto porque a veces me resulta muy sintomático. Me acuerdo perfectamente que los capítulos de la escena reciente de España van por la legislatura. Primera legislatura, segunda legislatura. Me acuerdo que la tercera o cuarta legislatura, ahora no recuerdo, que es la que va de los 86 a los 89, el artículo de la Wikipedia está vacío. Como si no hubiera sucedido nada. Me acuerdo como cineasta me apetece intentar no rellenar ese vacío porque no es una cosa que me completa a mí solo pero sí que es cierto que creo que entre todos tenemos que ir rellenando y volviéndonos a contar qué es lo que ha sucedido en estos últimos 35 años que para mí el ciclo que inicia en el 82 realmente termina en el 2010 y 2011 y ahora estamos empezando otra cosa que no sabemos cuál es. Una chica que trabajaba en televisión y de repente dijo ¿Porque Franco? Dijo ¿Porque Franco? ¿Porque Franco? Le preguntaba el chico en el segundo programa de Franco y dijo la chica en la sexta temporada y se refería a punto a él y se refería buenísimo y entonces es curioso porque como andaba un día bastante en los escenarios como mañana en Barcelona en Madrid Podemos en Madrid también y en otras partes y la gente muchas veces decía ¿Pero tú de quién eres? ¿Tú de dónde? ¿Eres de Podemos? ¿Eres de Grabemos? Y yo me acuerdo que en mi respuesta fue lo que yo soy de Grabemos en mi posición y diríamos mi militancia o mi 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 estar existencial y de verdad es que casi no no podía más que decir que no sé de ese lugar porque es lo único que realmente me puede responder a mí mismo porque si miro para atrás los trabajos que he hecho aunque algunos surgieron con un preconcepto ¿no? de buques estéticas narrativas guion producción y tal al final el propio material a mí mismo me está diciendo cosas de mí que yo no pensaba hacer ni hacer ni decir ni pensar o incluso ni siquiera ni siquiera la conciencia de dónde iba a estar por crear con lo cual yo diría que para mí sí es existencial es existencia pura existencia es casi como respirar como abrir los ojos y cuando uno se respeta con los medanos ya empieza a mirar por lo tanto ya empiezas a hacer una película ¿no? y es un registro que algún medio de eso llega a un film formal construido y hay otros que no que están ahí yo tengo muchísimos material totalmente grabado o sea cuando pienso en mi archivo a veces siento que es como una gran biblioteca detrás mía que me persigue ¿no? porque digo no tengo tiempo para pararlo para empezar otra vez a volver a las cosas que he filmado desde hace casi 25 o 30 años un ejemplo por ejemplo que ahora me tiene totalmente obsesionada es un material que probablemente siria ya no existe no existe siria no existe el lugar donde yo firmé y sobre todo no existen las niñas que firmé que todavía no lo he encontrado que es una secuencia muy bonita en el arreco donde estoy mirando con la cama que está y me pidió a un grupo de niñas todas con los pelos y de repente se acercan y se vuelve todo con mi pelo y son adolescentes y lo único que quieren es que yo les explique por qué yo tengo el pelo así y el pelo entonces les traté de decir por nosotros pero más para ella que yo tuviera el pelo rizado y al aire era como fascinante y ese material lo tengo ahí y hay una cosa emocional que me impide mirarlo porque sé que me va a hacer sufrir porque sé que eso no existe entonces en ese sentido creo que cuando el cine está o la experiencia de crear de mirar de trabajar de estar existencial la respuesta no puede ser tan lógica porque casi tendría que responder como si ustedes me estuvieran preguntando qué es para qué existir esa sería la respuesta que haría sobre el cine o el crear o el creador y por eso el concepto es muy cerca de todos estos procesos de reconstrucción de tu propia obra que incluso van más allá de lo que uno quiso hacer o lo que uno estaba buscando y que a veces le pertenecen incluso a otras personas yo no quiero cambiar nada con la película yo quiero hacerlo estoy en ese proceso de presente continuo delamar porque creo que al final va a ser lo que pertenecerá a lo mejor a otros no solamente a otros ideas sino que quizás la propia interpretación de lo que hubiera hecho cambiáramos con el tiempo muy egoísta y era para romper el gueto no sé si vosotros tenéis también una sensación pero vivimos un poco en una sociedad de guetos universitarios que se relacionan con universitarios maestros que se relacionan con otros maestros niños que van a la batería que se relacionan con otros niños padres que crían en los parques y descubrí que curiosamente tener una cámara era una especie de varita mágica o una llave maestra que me abría la puerta a otras realidades u otros objetos ¿no? lo único que comiente es que luego había que hacer un documental ¿no? pero bueno hay un proceso muy bonito de diálogo con una persona que no tiene nada que ver contigo de trabajar la representación de esa persona junto con él ¿no? de compartir luego ese resultado y eso fue en principio mi motivación para empezar a hacer documentales luego más recientemente quizá en la última década yo creo que estamos viviendo todo un periodo de fuerte emergencia social y en ese sentido hay otra parte de mi trabajo que se dedica a un puesto y vea que se ha hablado o ha salido con matices que yo creo pueden dar un debate sobre cambiar el mundo ¿no? yo creo que hay una necesidad de generar imaginarios nuevos ¿no? y generar imaginarios nuevos que que frenen o ayuden un poco a contrarrestar esta especie de mega tsunami de imágenes que recibimos constantemente diariamente por los medios de comunicación ¿no? en ese sentido yo no creo que una obra individual tenga la capacidad de cambiar nada ¿no? sería un poco como la homeopatía a la medicina natural ¿no? si uno cree en las disoluciones que tiene el té a cero pues igual un solo documental sí transforma ¿no? pero realmente en una obra de película si uno lo llega a la tele y o sea creo que hay un malentendido con el poder del audiovisual para configurar imaginario social en el que realmente la potencia del audiovisual no es tanto la obra concreta sino el marquilleo constante estilo gota china de tortura de estereótipos que se repiten diariamente por la mañana a la hora de comer por la tarde y por la noche ¿no? entonces un tipo de documental que hago si hay un trabajo de generar imaginario pero también de trabajar en comunidad ¿no? y de entender el audiovisual como una herramienta más de un cambio que pueda que la gente que está en ese cambio se pueda apropiar de ella que pueda generar rebate y que pueda servir como herramienta de reflexión y transformación y en este sentido y siento ahí y quiero perdón a mi madre que siempre lo pongo de siempre pero creo que ahora hay una cosa que me mueve bastante que es un poco intentar que en determinadas cosas que están pasando y que son bastante evidentes poder ponerla en una película y que la entienda mi madre que sería un poco este espectador bien pero creo que el documental o el audiovisual en general se tendría o se tiene que escribir en procesos de transformación social más que lo vales ahí el otro día viendo ahí una entrevista con Azkona que es un poco la persona que lo ha hecho todo o sea te ves cuatro entrevistas y dices bueno ya está todos dichos y hacían esta misma pregunta y el hombre decía no no esto no esto no las películas no transforman nada yo voy a poner un ejemplo dice no fue que se rodara el acorazado Potenkin y eso desencadenara la revolución rusa es decir las cosas los cineastas rodamos sobre determinados temas porque están ya en el ambiente y en el entorno y en ese sentido bueno tengo una intención de que de que determinados trabajos que hago sirvan para eso para generar comunidad y ser una herramienta más de ese cambio y esa transformación y ahora me hace de eso sí yo no me he planteado ninguna de las dos películas dentro de un sentido de las dos porque solamente tengo dos películas Estilogía y Mercado de los Futuros ninguna de las dos me lo he planteado en el sentido de distancia de la historia política de lo que está pasando porque realmente no consigo el cine así aunque hay muchos trabajos de urgencia trabajos de cineastas que admiro mucho y han hecho esos trabajos de urgencia sobre todo testimoniales que tienen un sentido de de alguna manera responder a un engaño social y eso ocurre continuamente y ese tipo de cine es necesario y yo admiro muchísimos cineastas como Patricio Guzmán como un colectivo que había en Japón como los unidos y el americano es algo que me interesa mucho pero nunca me he planteado así el cine en el sentido de militancia no en el sentido de militancia de una obra concreta para responder a algo ¿por qué? porque considero que la militancia en mi caso es de otro tipo es una militancia que tiene más que ver con un planteamiento ético de la imagen del proceso de trabajo y que va más a la larga que no tiene que ver con una obra concreta que intente sustituir el debate social sobre un tema solamente por una obra o sea que va más a la larga en el sentido de a lo largo de una vida artística intelectual o emocional pues construirse un castillo o un decargo que tiene que ver sobre todo en mi caso con las cosas que no hay que hacer ¿cómo responder a una estandarización de la mirada a una monoforma también a una única forma de contar las cosas sobre todo por los medios por la televisión por el poder audiovisual y ¿cómo responder a eso? ¿cómo responder a esa estandarización de la mirada y cómo hablar de cosas sí que están alrededor de nosotros respondiendo a eso pero sobre todo por lo que no hay que hacer o sea las cosas que me planteo finalmente no sé si son las de mis compañeros pero yo me planteo que es lo que no lo que no tengo que hacer desde esa ética de la imagen ídica y política de la imagen pero la política de la imagen no tiene que ver con que el tema sea político no es así ni la profundidad de una película tiene que ver con el tema que se trata tiene que ver con la forma de mirar con haberse planteado ciertas cosas eso es lo que yo me planteo ciertas cosas como digo son sobre todo qué no hacer qué no hacer por ejemplo intentar no secuestrar la reflexión es una cosa que me parece muy importante ¿por qué? porque el secuestro de la mirada con esas imágenes de la televisión continuamente opinando sobre todo lo que está pasando que ahora parece que todo salgo muchísimo de política y de economía antes de la crisis parece que no y muchos documentales que se hacen así para la televisión creo que a veces caen en lo mismo que hace la televisión en la misma monóforma y hay un secuestro de la mirada que es tanto como decir un secuestro de la reflexión y ese tipo de cosas son las que me planteo sobre todo por supuesto no caer en esa monóforma como decía en esa estandarización buscar ensanchar los temas mirarlos desde distintos puntos de vista huir del punto de vista único huir de los estereotipos de las cosas ya dichas o de las formas ya dichas para contar las cosas y sobre todo no sustituir no sustituir la experiencia realmente que la emoción es mucha de la experiencia que has vivido a la hora de hacer una película entre otras cosas y también no hacer pasar por reflexiones cosas que las piensa uno sin alguna vez sino que hace falta tiempo reflexión y sobre todo lo que decía no vamos a secuestrar la mirada y esto tiene que ver como decía con una etiqueta de imagen antes del rodaje durante el rodaje como ética en una política y también en la promoción de la película es decir abarca todo el proceso de una película no se puede sustituir la discusión social sobre un tema recuerdo por ejemplo el tema de la eutanasia en la película de Mar adentro por ver a Bardem haciendo pues eso parecía que estaba sustituyendo realmente el debate que llevaba años en asociaciones filósofos antropólogos es decir había muchísima gente trabajando sobre ese tema pero que ocurre que cuando hay un marketing impresionante pues parece que es que está construyendo el debate pero no es así es una parte de una que viene y en todo lo que surge es decir la primera película que hice surge de una motivación privada muy íntima en ningún caso con sentimientos de urgencia tampoco la segunda no es que hay de los futuros la familia marchó de la idea a finales de los 60 y así casi un millón de personas lo hicieron en España eso que se ha tratado bastante creo en la literatura y bueno hay el libro más fundamental de llamazar esta lluvia amarilla pues no se ha tratado tanto es decir no recuerdo muchas hay una de Muroti pero es muy antigua ¿cuál es la que no me acuerdo el nombre? una de Muroti es decir que cuando desaparecen los pueblos no es que desaparezcan no es que desaparezcan los pueblos solamente los pueblos no van a seguir existiendo sino que desaparece una forma de estar en el mundo una forma de experimentar el tiempo una forma de ejercer la memoria que tiene un continuo que está ahí esa rotulación de la memoria y que se ha roto y eso ha pasado y estamos asistiendo mi pueblo mi pueblo es una de las más despobladas de Europa la misma densidad de población que el Sáhara y el norte de Finlandia es decir esa emigración masiva como decía y despiadada significó también una ruptura cultural social yo creo que debatado también hay muchos que han hablado sobre eso desde que hubo algo como muchos otros es la pérdida la desaparición de una cultura de una civilización realmente de una forma de hablar de estar de sentir el tiempo como digo de crecer la memoria y en el segundo caso la de mercado de futuros que podía pensarse oh pero una película sobre la crisis pues tampoco exactamente es decir porque cuando nosotros empezamos la película a pensar en la película en el 2007 no se había declarado la crisis pero es que sí que pensábamos que la crisis no es lo que está pasando ahora es que la crisis era entonces que es lo que nosotros sentíamos como crisis el año 2007 2008 la estipulación inmobiliaria la destrucción del paisaje donde como el país iba muy bien y se entortía de menos tanto el PP como el PSOE apoyaron esa política de liberación del suelo y de destrucción del paisaje esa costa tal y como la tenemos ahora una barra de crecimiento y barrios fantasmanes por toda España y barrios crónicos empezamos la película precisamente en el momento en el que los medios hablaban de la corrupción pero no hablaban de la crisis y para nosotros la crisis era eso era precisamente el haber aceptado las cosas porque tanto que tan poca gente que hablaba pues Naredo yo leí en la revista archipiélago economistas uno en concreto del PSOE hacía un informe en el 2007 de lo que iba a pasar y comenzamos a hacer la película ya pensada en lo que nosotros considerábamos que era crisis cuando ese era momento para toda España de marcha económica entonces la voluntad de la película era intentar ensanchar el tema ya que los medios de comunicación hablaban solo de corrupción y lo que nosotros queríamos mostrar o ayudar a pensar y a reflexionar era ir más allá de la actualidad es decir intentar reflexionar más allá de aquello que los medios consideran que es la actualidad y no nos está cuando hago cine de repente desde el cine de repente con una estrella como Sacristán o Carmen Marchi descolocarles o ponerles en otro contexto eso es política no solo hace una película sobre la transición que también pero la actitud lo que dice Mercedes de cómo te colocas cómo colocas la cama pues la actitud de espera eso también es político incluso la adopción del plano por estado político mira conectando un poco con esto y con algo que ha dicho antes Oscar y que ha surgido de formas más indirectas en la respuesta que algunos de vosotros concretamente lo que dijo Oscar quiere hacer documentales para que los encienda su madre es como el estándar que se pone me pregunto en qué medida la audiencia tiene un papel a la hora de cuando vosotros planteáis vuestros proyectos a la hora de realizar o de montar por ejemplo vuestros no solo documentales vuestras películas en general en qué medida el hecho de que lo que queráis decir no me refiero a bajar mensajes en el sentido más literal de quiero que entiendan esto sino lo que queréis hacer con la película se entienda o funcione en qué medida planteáis vale la gente va a entender esto o no lo va a entender porque claro no estoy hablando de éxito comercial naturalmente estoy hablando de simplemente de transmitir lo que queráis transmitir es si queréis hacer algo que nadie va a entender en cierto modo el proyecto va a fracasar a colombia en cierto nivel pero en qué medida influye o no la audiencia que queréis llegar en qué medida eso es o se importa o no o se trata o no creo que es una falta de respeto a lo que me contara pensar en el público pero no depende de lo que me interesa de tratar o no o sea simplificar sino simplemente conectar a ver los tipos de espectadores de directores decía que hizo Fitchcock que era el director que quería la sala llena para ellos el cine era más un medio de transmisión de comunicación quería la sala llena y hay otro tipo que no piensa en la sala llena sino que piensa en la película y confía que luego esa película va a encontrar a alguien que al mirarla se sienta identificado y para ellos es más un medio de conocimiento de opuesto de esa es una mezcla de los dos y pueden seleccionar estas como Renovato como Rossellini que crea tanto la pedagogía pero yo personalmente creo que en el público al final hace películas más dos formas de hablas es verdad que audio responde que dicen también los profesores y los mercados la audiencia responde la audiencia construye el sentido pero si cierras no es el sentido lo están reduciendo por eso es con Tarradoja por eso es con el sentido suspendido ese que decía Gartes por eso es más referente en la escuela por decir o determinada escuela a mí me llaman ¿o qué? sin embargo todos o muchos los dos que creen la gente así como es para los que conmigo que me dura tanto tiempo encontrar el significado de cómo la película se quiere contar que te quita todo el espacio porque el pulso es eso con la construcción de las imágenes y con el sentido que estas que la genera al final que en esta última película en el mismo otro tiempo sobre todo porque hubo una decisión que fue la sobre la que se fundó la película que era que yo había llegado ahí con un guión de ficción y con una reconstrucción sobre testimonios reales que 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 el espectador atento y mis películas suerte exigir bastante espectador que se prescribe para restricciones y finaos que incluso yo no tengo obviamente cuando estaba haciendo el ritmo y esto te lleva a a que hay dos tipos de películas que podemos decir o que tenemos aventuras en el cine cuantitativo y el cine cuantitativo y estamos viviendo un periodo tremendamente raro en el que un determinado cine que es muy interesante no llega a la gente y eso ha provocado de nuevo un efecto endogámico en el que somos cineastas que hacemos películas para otros cineastas y no sé una especie de autorisimosis o algo así no sé cómo llamarlo en la que al final se valora tanto el aspecto formal que lo otro acaba de siendo y en el caso del documental es mi forma de entenderlo ahí hay una relación con los representadores eso es lo importante y es muy bueno lo que tú has comentado no quiero que me que hagas tu película contigo sino la hagamos juntos y yo creo que ha habido un fenómeno en los últimos años en los que determinado cine ha desaparecido literalmente de la sala y en paralelo una serie de festivales muy especializados se han dedicado a programar una serie de cosas de nuevo para el gueto ¿no? para otros cineastas entonces a mí me preocupa ese fenómeno en el que acabamos haciendo pelis para empatar a otra gente que hace pelis ¿no? ahí últimamente he visto un webdoc este palabra de moda maravilloso que se llama Ford McMoney no sé si lo conocéis es un juego documental entonces hay una producción espectacular ahí con miles de no sé cuántos millones de dólares sobre el tema de las tierras pituginosas en Alberta que es un tema tremendamente serio ¿no? ambientalmente tremendo entonces formalmente el documental está en redondo que todo el impacto mediático que ha tenido es para hablar de lo espléndidamente que está hecho formalmente el documental y de verdad o sea el documental está muy bien estructurado y luego tiene un foro donde debates supuestamente sobre la barbaridad que se está haciendo en Alberta con el tema de la arena pituginosa yo me registré ahí y tal y no había nadie hablando de arena pituginosa todo el mundo hablaba de esto es increíble como tiene ahí es una forza caja china y tal y dices ¿cómo se debe sentir este hombre? que en el fondo hayan perdido una parte del tiempo en visibilizar un problema social tremendamente serio y la gente está hablando del juego formal entonces un poco utilizando mi madre era un poco hablar de de este fenómeno que no yo no lo achaco a esta parte de la mesa sino creo que es un fenómeno cultural que se ha generado en el cual hemos ido arrimconando en un veto y como un buen veto nos reafirmamos un poco entre nosotros ¿no? entonces yo creo que hay que abrir ahí ese veto y por supuesto eso no tiene que ir en contra de la integridad de la obra de uno ni de ni de la ética de un plano ni nada pero sí creo que hay que estar atento a esto que a mí me parece que está ocurriendo la evolución y la involución del espectador entonces nos ha servido a todos muy negativos ¿no? por otro lado creo que con lo que está pasando ahora con este fenómeno de de la espontaneidad de los redes cierta autonomía de los espectadores con cámaras con los iPhone etc el poder ya se ha perdido y yo creo que es pretender sostener toda esa especie de academia o de grupo profesional o de sabio y franquear a lo popular que es el que hace con las cámaras a mí me parece un error porque yo he visto cosas hechas de manera casi casual ¿no? o sea esa cámara que se cae porque se cayó el iPhone y ya pasaron un montón de cosas en la realidad que tienen una estructura dramática que son películas en sí mismas ¿quién es el autor de eso? ¿qué presupuesto teórico hizo eso? en fin en ese sentido estamos en un momento de tanto tanto que a mí me parece fascinante es incluso también dudar de la cara del tipo del sentido que tiene el honor de enseñar todo esto como se estaba enseñando hasta ahora yo no me dedico a dar clases porque me parece una responsabilidad tan grande decidir quién es allá en un mundo que es tan tan de estar aprendiendo uno como también como profesora o como creadora entonces sí me gusta por ejemplo dar talleres cada cierto tiempo porque como que no nos podría tener mucho ese proceso tan largo de producción académica y creo que la teoría académica tendría que empezar a a tener una crisis profunda de identidad estructural así como estamos viendo una una crisis de sistema sistémica en la calle en los políticos en los gobiernos yo creo que la mayoría había que traer un pepinazo sin interno profundo y irreversible pero yo en mi caso intento comunicarme con los demás ahora eso no quiere decir que te hace según que concesiones es decir yo intento hablarme como me gustaría que me hablas sino a mi misma como espectadora respetando la inteligencia del espectador y dejando espacio a no secuestrar su imaginación a todo lo que su minata puede llegar a decir a partir de una imagen pero eso hay que construirlo y eso hay que construirlo como una escritura y de qué manera con el montaje de cosas que están construidas y cosas que no entonces voy a poner un ejemplo de una película que por ejemplo me he mostrado mucho y alerio de lo que decía es una película que me parece importantísima se llama Cinco cámaras rotas una película documental hecha por un palestino que con su cámara propia o su cámara de casa filma a su familia y le van rompiendo las cinco cámaras y se va viendo en la película esas cinco cámaras que le han ido rompiendo mientras se está filmando el espacio de su casa su pueblo que cada vez está siendo invadido por los israelitas que llevan a los coloros y bueno hayan muertes en las imágenes etcétera retrata a su familia es decir es un diario está al mismo nivel de la vida cotidiana y lo político y la historia porque las cosas ocurren a la vez es un diario y esa película está hecha por una persona que seguramente no hay en alguna escuela de cine ni se ha planteado cosas teóricas en un principio pero para seguro que en el montaje se les ha planteado y mucho porque la construcción de la película de ese diario que está hecho además después en coproducción con un israelí me parece que un cineasta israelí es el cineasta palestino y un israelí con imágenes familiares con esa película se aprende muchísimo más que viendo 20 documentales explicativos o noticias de televisión y es algo que parte del documento cotidiano pero construido de una manera muy pensada ¿por qué? porque evidentemente se trata de decir algo a los demás es decir simplemente a mí los ejercicios de estilo o los formalismos no me interesen tampoco no tengo interés en eso ni como cineasta ni como aceptador pero hay cineastas que dentro de su investigación como por ejemplo James Benning está dentro de una investigación el trabajo que hace sobre la mirada como películas que son diez cielos o sea dentro de una investigación dentro de una universidad en Los Ángeles dentro de una investigación sostenida a lo largo del tiempo y me parece que nos enseñan muchísimas cosas sobre la mirada y sobre la imagen también no me interesa tanto es como no me interesa al menos aquellos que son simplemente ejercicios de estilo no pretenden decir nada y por supuesto que pretende comunicarme con el espectador en el sentido como digo de tener en cuenta su inteligencia como espectador y otra cosa son ya las salas de cine por ejemplo en el cielo miran el productor que lo conoce de la tarea porque vino el último día de rodaje el productor cuando acabamos la película le dijo esto bueno esto lo van a ver 200 o 300 pues esa película después de Justino un asesino de la tercera edad que hizo 80 que más en siglo ha tenido las suyas estuvo 4 o 5 meses en cárcel es decir que en ese caso era el productor el que decía que películas son para listos y que películas son para tontos ahí tienes el productor pero luego tienes el distribuidor que también dice si se va a gastar dinero porque es para mayorías o para minorías el ejemplo yo lo tengo bien claro es decir cuando se da la oportunidad una película ya que hay problemas de distribución y empieza con el productor y con el distribuidor y después con la sala cuando se da oportunidad de una película las películas si tienen algo si tienen algo o tienen algo al final acaban bien o sea y bueno no sé cualquiera que hayas Javier ha estrenado por ejemplo en Francia también y en Francia lo que ocurre en España es que por todas las salas de arte y ensayo en Francia o en otros países que acompañan esa película es una distribución cuidada a medida etcétera lo que no puede competir nunca con una película de estas con la menada pues esto es imposible o con la monóloga ¿por qué? pues porque son unos abusones porque ocupan todo el espacio público ¿no? una película está en el metro están los autobuses está hasta en la sopa es imposible que no penceres entonces deja un poco espacio al cine de aquí o al cine diferente de otros países la última vez que no estamos nos estrenamos nos estrenan películas francesas nos estrenan películas montones de cineastas que no vemos no solo lo que nos pasa a nosotros pero ese es un tema político también es decir es un tema político la distribución y luego además es una tontería que se den subvenciones para películas y después no se apoya la distribución es decir también hay un DNA con quien cada un dinero digo yo que esta película se lea es decir me interesa mucho saber hasta qué punto se puede utilizar la financiación las la financiación por ejemplo oficial las subvenciones etcétera para luego ir en contra de esas subvenciones de alguna forma del motivo político detrás de la subvención pero claro las subvenciones no se las da un gobierno las subvenciones bueno depende hay gente que ha trabajado sin subvención nosotros yo en las dos películas he tenido las ayudas pero también he hecho cosas en ayudas cosas más pequeñas sin ninguna ayuda pero la subvención no se la daba al gobierno del PP o del PSO y la subvención que la da un comité que se supone que está compuesto por cineastas donde también hay sus imagino por lo que cuentan por sus apaños pero se supone que hay un rigor ahí y que depende de cómo tú presentas la obra de la escritura en el proyecto etcétera de qué tipo de propuestas haces como película y te la dan un comité que se va cambiando creo que es cada dos años y desde luego no está subvencionado ni por el gobierno ni por el gobierno del turno es decir son las ayudas a la creación y como digo está muy mal si después si solo se da dinero y después de que la película se mete en un cajón es decir eso sí tiene una pareja y con el colectivo ni a ser de taller he sido en el centro porque no he tenido tiempo de pedirlas pero no lo digo así como una no es una declaración de principio ni nada pero el estilo como hacíamos un cine muy pequeño y muy de Javi siempre dice que es experimentante en el sentido casi científico de ensayo de rol vamos a ver qué pasa si ponemos estas imágenes juntas o si vamos a este sitio con esta intención entonces nos parecía siempre tan complicado pedir una subvención que decíamos bueno como hacemos cien en nuestras vacaciones pues ese tiempo a lo mejor vamos ya directamente a robar dicho lo cual a mí me encantaría que algún día me hubiera una subvención es decir que me parece que las subvenciones son importantes digo esto porque muchas veces hemos dicho esto y enseguida pronto te encuentras que los medios de comunicación no han utilizado tus declaraciones porque sí que hay dentro el desmantelamiento de lo público también es el desmantelamiento de determinadas ideas de la cultura y entonces bueno no puedo decir mucho más que no me podríamos o sea es cierto que los proyectos que hemos hecho al ser participaciones de gente cercana o dinero cercano bueno quizá yo a mí me siento más ligero y más capaz de arriesgarme que si a lo mejor tuviera detrás mucho más dinero o sea nunca he gestionado dinero recopero tomando un polo de antes yo creo que las películas tienen que comunicar y estoy de acuerdo con todos ellos en que a veces nos metemos en vetos y muchas veces la recepción de una película muchos de los festivales especializados suelen estar vinculados a programadores que pertenecen al ámbito académico y tu película entra en un discurso y tú mismo entras en un discurso que hace que la película mejor se aleje de potenciar los espectadores como a lo mejor nunca habías pensado y nosotros en el caso de la película Los materiales que trata en cierta medida del pantano del diáneo que se llamó en el 86 tuvimos una experiencia muy bonita que fue que pusimos la película en León y vino toda la gente del pueblo del diáneo y realmente es un gran público que no no suele ir a un sueldo contemporáneo a los festivales de cine experimental pero las lecturas que creó del film fueron probablemente mucho más interesantes o productivas para nosotros o nos llevaron en direcciones nuevas porque muchas veces la recepción de los festivales especializados son los que se classulan amente que lo hacen bastante rápido por ejemplo el último película no tiene ningún euro de dinero público pero por defecto porque yo estoy completamente a favor de de un cine público de un cine que completamente el mío reflexiona mucho sobre el sitio de PSOE sobre Sobre Asturias, sobre lo que pasa con su idioma, su cultura, su identidad, la historia. Creo, como decía antes, que también cumple una parte que pueda ayudar a participar en reflexiones colectivas útiles para el presente y el futuro de Asturias. Y desde esa perspectiva siempre defenderé la necesidad de que lo público cuide de ese tipo de medidas, también porque tenemos la necesidad de que nos defiendan del mercado. Es decir, son propuestas que no tienen una vida posible en el mercado neoliberal, porque plantean, tanto desde la forma como desde el contenido, preguntas que no interesan. Entonces, como para tantas otras cosas, debería estar lo público ahí para proteger eso. Nunca vería mal una película solucionada, sino todo lo contrario. Hay un cierto tipo de que necesitamos o que necesitaría de la solución para sobrevivirlo. Tengo que introducir para la gente que no se olvide del tema de las ayudas, pero cosas, por ejemplo, que un proyecto de documental valga más dinero en un papel que una vez acabado es algo lamentable y con lo que hay que acabar. Y es algo que adjudica películas como, por ejemplo, una necesidad y es como de no, es que yo te voy a ir a rodar y no me puedo sentar. Y luego hay un tipo de cine hecho con pocos recursos para que ahora mismo solicitar una ayuda es poco más o menos como que te rescate desde mi. O sea, joder, no viste, es que yo prefiero hacer la peli sol, o sea, son compatibles y yo creo que podrían convivir. Y lo que se tiene es que, a ver, unos foros de comunicación entre la gente que está diseñando las ayudas y la industria y decir, oye, es que ya no somos así. O es que tal vez nunca hemos sido así, ¿no? Y empezar a articular cómo canalizar, seguir apoyando el tipo de cine que se está apoyando y empezar a abrir el abanico hacia otras formas de cine que ahora mismo no pueden acceder a esas ayudas, no por una cuestión política, sino porque están organizadas de una manera tenencial, verdaderamente, ¿no? Bueno, yo soy un placer, también, por lo que comentaba Javier, de la educación, yo, para que lo que creo que te venden dinero, fundamentalmente, como para las bibliotecas que necesitan dinero, pues en el caso del cine, hay un programa que se llama Fina de la Escuela, que los Javier también conocen, en el que yo participo en Barcelona también, y es un profesional del cine, un cineasta o un profesor de secundaria. Es un proyecto que lleva diez años en Barcelona, en Madrid dos años, conforme se lleva, en Francia, vente. Es increíble, eso es lo más importante que ha pasado a la cultura española, los últimos 50 años, pero también hay un... Lo puso en marcha... Sí, en el curso.org. ¿Y cómo se llama el Instituto de Cultura de la Academia? Jack Lame, y con el índice, con el índice y Tascán. Jack Lame, y al percalá de la política, entonces, lo fundamental, crear público, aprender, enseñar, caminar, mostrar la diversidad, mirar, del mundo, chavales de 10 años con los que yo, o 14 en este año, con este trabajo, que ven secuencias y películas de sus juegos, de unas necas, viajes independientes, americanos, chinos, jodeanos, películas que no pueden ver en las salas de cine, las ven algunas en las salas de cine y en los fragmentos, y ellos hacen su película y cuando hablan, hablan precisamente de cine en referencia a quien les ha enseñado a mirar, a construir una mirada con las imágenes. Este año es un día de 10 años, no solamente el que se ve en el que dicen, es que ya hay programadores, chavales, normalmente en bases en escuelas de escuelas públicos, lugares que normalmente no tendrían acceso a este tipo de cine, estos chavales están programando ya, programan a dos barstán, programan a cineastas iranís, chinos, goleanos, de todo el mundo, chavales están programando, como digo, chavales que están programando a gastos y hacen, y otros que... ¿Cómo habla la verdad, Mercedes? ¿Cómo se expresan? La creación, el proceso de crear, de lo que ellos están poniendo mirando a otros, yo creo que es ahí donde debería haber dinero, pues bien, la Asociación de Productores no quiso que el Ministerio dé dinero a este proyecto que lleva más de 10 años, pues bien, la Asociación de Productores no quiso que el Ministerio dé dinero a este proyecto que lleva más de 10 años, bueno, muchas gracias, eso no lo hagas. Gracias. 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 Gracias.